Prepárate para ganar un iPad 3, $200 y otros grandes premios en el Expo Negocios 2012. Participa en el juego The Scanning Game. Con tu teléfono inteligente, escanea el mayor número de códigos QR de otros participantes y exhibidores para ganar. Habrá seminarios de negocios gratuitos, una competencia de discursos de ventas y una recepción con sabrosa comida y entretenimiento en vivo. Solo en el Expo de Negocios de McAllen, Mayo 17 en el Centro de Convenciones de McAllen. Eventos sin costo de admisión presentado por Sam's Club y la Cámara Comercio de McAllen. Gracias por ver el video.